Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance, el capítulo 111, se enfrentarán a muerte Natalia Kombi de Arlington Sensei en el box negro. Estas dos duplas se enfrentarán por un tercer cupo para la final. Comentan por diferentes spoilers que la dupla eliminada en esta ocasión será Natalia Kombi. Seguidamente, las tres duplas finalistas se enfrentarán nuevamente, donde una pareja será la segunda dupla eliminada, que en este caso será Caroline con Jerry. Esto quiere decir que los finalistas del desafío 20 años serán Kevin con Guajiri y Darlene con Sensei. Para nadie es un secreto que el desafío es uno de los realities colombianos más vistos y se ha ganado todas las noches el cariño de los televidentes, quienes cada año siguen a los nuevos desafiantes y alientan desde sus casas a sus favoritos. Recordemos que Olímpico, antes de salir del desafío, reveló que Kevin tiene todo para ganar. Esperemos que le fluya y esperemos que le vaya bien porque tiene un potencial nato, sin desmeritar a los demás compañeros, pero creo que Kevin no tiene competencia acá. El desafío 20 años sigue generando emociones en los televidentes, quienes expresan en redes sociales que Kevin, integrante del equipo PIBE, es el competidor más completo de esta temporada y ganándose el respeto tanto de sus compañeros como de sus rivales. Según Olímpico, la determinación del joven competidor ha sido evidente desde el primer día. Las ganas de competir, el corazón inmenso de un atleta, le hierve la sangre por competir. Todavía hay mucho en juego, pero según la información filtrada en redes sociales, la pareja ganadora de los 20 años del desafío sería Kevin en compañía de Guajira, participante del desafío The Box 2023. La dupla es una de las más sólidas y con mejor conexión de esta última etapa del programa. No solo dan a Kevin como ganador de los 1.200 millones de pesos, sino que es la dupla favorita de los colombianos. ¿Tú qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!